GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México Producido por la contadora Ángeles Mandujano El tema en esta ocasión, nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación Con la participación especial de la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero Quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Es contador público certificado por la Universidad Iberoamericana Es especialista en Derecho Fiscal Socia directora del despacho DRS Auditores y Consultores Corporativos Es académica de diversos programas de posgrado en instituciones de prestigio nacional y extranjeras En la conducción, el contador público Francisco Cárdenas Guerrero Los dejamos con nuestra invitada, la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México Y bueno, pues esta tarde tengo el placer de charlar con la doctora Yolanda Ramírez Soltero Yola, siempre es un placer tenerte por aquí, muchas gracias por aceptar la invitación Gracias, gracias Encantado de estar contigo Gracias y gracias a GBA que se acuerda de nosotros Yola, pues este tema del nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación Es el que nos tiene ahora aquí reunidos Yo quisiera aprovechar tu presencia para que nos platicaras un poquito Antes de iniciar con el análisis El alcance jurídico del reglamento, en términos generales ¿Cuál es su aplicación? ¿Qué debemos entender por reglamento? ¿Cuál alcance jurídico tiene? Y de ahí partimos, ¿qué te parece? Bueno, hay que regresar al tema constitucional El artículo 89, fracción primera de la Constitución Nos da el contexto del Ejecutivo Federal Para poder realizar las herramientas suficientes y necesarias Para la aplicación estricta de la norma tributaria Nosotros conocemos que esta instrumentación reglamentaria No puede sustituir lo que le corresponde realizar al Congreso de la Unión Que es el establecimiento de los elementos básicos de las contribuciones en ley Es una situación exleje, debe estar contenida por seguridad jurídica Dentro del ángulo normativo legislativo El Ejecutivo puede facilitar el camino de cumplimiento A través de esta instrumentación reglamentaria No se trata en origen de sustituir la voluntad del legislador federal Sino de complementar aquellas actividades de operatividad Que requiere la sistemática normativa sustantiva Para efectos de un debido desarrollo En aras de obtener, ¿qué cosa? Tanto la recaudación efectiva como la seguridad jurídica De los contribuyentes ante la misma Y asimismo, para la autoridad Limitar las responsabilidades de su actuar Y de los contribuyentes Cuando así, por una disciplina normativa De la parte legislativa descienda a la parte reglamentaria Entonces, de alguna manera Nuestros queridos escuchas Que como siempre nos acompañan Y acompañan al programa También sepan que si en una apreciación reglamentaria Esta excede Excede de lo que en la ley Debera ser contenido Existen vías de defensa Porque también en vías reglamentarias Pudiéramos encontrar excesos De suyo los encontramos, ¿no? Pero si esto afecta la esfera jurídica De seguridad de los contribuyentes La podemos combatir En su momento Cuando se den, ¿qué cosas? Los efectos del exceso Pero bueno Son los menos, eso espero Y además con la enorme sorpresa Queridos escuchas De que por primera vez Tenemos un reglamento, bueno De mejor estructura Tiene una estructura más acabada Oh felicidades A quien no redactó No tiene faltas de ortografía Me siento verdaderamente feliz Alagada Alagada Porque habíamos tenido Disposiciones sustantivas Del Congreso de la Unión Verdaderamente deficientes En la parte de redacción Y de ortografía Y bueno, vaya alabanzas Porque por primera vez Estamos encontrando un documento Que está pulcro Está pulcro en su redacción Algunos detallitos Que ahí nos crean confusión Pero de lo último Que hemos recibido Porque teníamos cinco años Sin un reglamento ajustado Armónicamente a su ley Es la primera vez Que vemos una estructura Mejor acabada Y con un pullado En su redacción Digo, al menos Nos quejaremos De muchas cosas Pero no de eso La estructura No de la estructura Me da mucho gusto De verdad Poder tener una estructura De mejor calidad Qué bueno, Yola Entonces Aquí hay una línea Para terminar ese aspecto Muy tenue Que a veces Nos llama la atención Cuando hay delegación De la propia ley Al reglamento Comentabas hace un momento Que no podemos No puede ir al reglamento Más allá de lo que establece la ley Cuando hay delegación Sí Aquí pudiéramos Suponer que cuando La delegación del Congreso En la vía reglamentaria El Ejecutivo O en la vía de miscelánea Porque a veces Hay un revío directo Al órgano desconcentrado Entonces decimos Bueno, ¿cuándo es Constitucionalmente Factible Y cuándo no es? Bueno, mientras no atente A los elementos esenciales De las contribuciones Y se mantenga en ley Todo lo demás Se puede descender Ya sea en vía reglamentaria O en vía miscelánea Pero si esto Afecta las garantías Constitucionales O Ahora sí Las normas Fundamentales De los derechos humanos Diríamos que No está permitido Pero como Acaba la Suprema Corte De Justicia De acotar Lamentabilísimamente Porque yo lo veo Así de una forma Muy lamentable Los derechos humanos A la legalidad Decir No hay derechos humanos Sin legalidad O sea, prime el derecho positivo Cuestión que Que dio un revés Muy grave En el orden internacional A lo esperado por México Pero bueno Nuestros queridos ministros Tienen una idea Limitada De lo que se Refiere a los derechos humanos Y no lo podemos rebasar Así es que Tendremos que Suponer que ahí Hay suficiencia ¿No? Muy bien Pues vamos a Ir entrando en materia Claro En relación a A este reglamento ¿Qué modificaciones Tenemos En relación al Horario de recepción De documentos? Ahí que vayan Muy interesante Sí, eso es muy interesante Porque Nosotros sabemos Que México firmó Un acuerdo internacional De gobierno electrónico Y gobierno electrónico Opera para el servicio De administración tributaria En el orden federal Y también Para los estados Y sus municipios En el orden De las contribuciones Estatales o locales Entonces El SAT De suyo De la época De Rubén Aguirre Para acá Sí se ha dado la tarea De ir aterrizando Gobierno electrónico En materia impositiva Y lo hemos visto Sobre todo En los impuestos Sustantivos de renta Y de indirectos Impuestos directos Indirectos Ahora Enrique Peña Nieto Le ha tocado una parte De aplicación Y ha estado acelerando El discurso El discurso De aplicación Electrónica Que lamentablemente Para un pueblo Que tiene estratos Económicos De diferente nivel Para muchos Está siendo casi imposible Llevar La dinámica Ejecutiva De su incorporación Pero sí Efectivamente Se habilitan Las 24 horas Para que En vía electrónica Se puedan Enviar O recibir Documentos De carácter electrónico No así los físicos Cuando los físicos Se tienen que Entregar Porque de esa oportunidad El vencimiento Sería el día inmediato Siguiente A la fecha de vencimiento O sea Ya no es el último Día Vamos a decir Oye Son talesores No vamos a llegar Ya van a ser Las dos de la tarde Y en esta local Hasta las dos Te reciben Porque esto También pareciera Que es criterio Del administrador Local La recepción De este tipo De documentos Avisos Conveniente La corte La corte Ya lo había Resuelto Así Para el Contencioso Administrativo Y ahora En la vía Reglamentaria Se señala Para la Autoridad Administrativa Entonces es un avance Es un avance Sensible Y adecuado Para seguridad Jurídica De todos los Contribuentes Hablando De esa seguridad Jurídica Y saltando Un poquito El tema No me voy a ir En orden Por artículos Sino por temas En relación A este tema Tenemos la obligatoriedad A partir de julio Para morales Y enero Del año siguiente Para físicas En relación Al buzón Tributario Ha causado Mucha expectativa Yola Desde el punto De vista De seguridad Jurídica Precisamente Esa disposición Del buzón Tributario Me gustaría Conocer tu opinión Primero Aquí hay algo Que le agregaron De que se trata Si hay aclaraciones Respecto a buzón Tributario Claro Se acota Al transitorio De su código Donde me dice Hasta el 30 de junio Las personas Morales No serán Notificadas Vía buzón Tributario Lo serán A partir del 1 de julio Y así las personas Físicas Hasta enero De 2015 1 de enero De 2015 Porque Por la seguridad Jurídica Sobre todo En tratándose Por ejemplo Del 90B De código fiscal En donde Se habían repetido De aquellas personas Morales O físicas Que emiten Comprobantes Judicativos Que se indica Ah Esta empresa Es una ficción De derecho O no existe La empresa Persona jurídica O física Nada más está Utilizando una base Para emitir Comprobantes Sin soporte De evento Económico real Son comprobantes Que reúnen Las características Veracidad Pero el evento Es falso El evento Económico Es falso Entonces se dice Ah Para ti Para avisarte Por esta presunción En donde se indica Que tus actividades No son reales O que están funcionando Como parapeto Para delincuencia organizada Para aquellos que compran Facturas electrónicas Sin evento real Y obtener deducciones O acreditamientos falsos Para ellos Si se les está indicando Primero Te voy a avisar Por el buzón Tributal En segundo lugar Lo voy a publicar En el diario Oficial De la federación Y en su momento Y si así Lo creen Correspondiente Se publica Dentro de la página www.sac.gov Para efectos De notificarle Claro Yo diría Que es tan delicado El tema Que sí incluiría El aviso personal Tal vez Por ahí Se vayan a salir De un tema Ya de constitucionalidad De no seguridad jurídica De decir Bueno A lo mejor Yo no tenía acceso A la computadora Y por ende No pude ser notificado Por el buzón No pude ser notificado Electrónicamente Y no tengo Forma de llegar Al diario oficial Supongamos Un supuesto extremo Me debiste Haber notificado Personalmente Porque tiene Trascendencia Respecto De mi persona Del trato comercial De terceros Con mi persona Porque ellos Van a suponer Que mis tratos Comerciales Son ficticios Y que mis comprobantes No tienen tema De legalidad Y por ende No son deducibles Si no hay Acreditamiento factible Se nulificaría Para ellos El efecto Y me tendría Consecuencias Para mí Ese supuesto Claro Ahí sí pudiéramos Decir Que a pesar Del esfuerzo Normativo Sí debe dejarse Una puerta abierta A la notificación Personal Porque las consecuencias Son devastadoras Imagínate Que le suspenden La emisión De certificados Entonces No te preocupes Porque también Vienen puntos Para la suspensión De certificados Que es otro tema Pero tiene vínculo Dices Si tienes Suspensión De certificados Y te voy a avisar De tu suspensión De certificados Porque te voy a suspender No obstante Que no te haya avisado En forma previa A la suspensión Eso es un acto Bárbaro Porque sí limita La actividad empresarial Pero entiendo El Estado En su parte De decir Mejor lo suspendo Y pido disculpas Y que vuelva A procesar Su solicitud De emisión De certificados Pero esa Próxima emisión De posibilidad De emisión De certificados nuevos Está sujeto A que le pidan Nuevos documentos O nuevas pruebas Y a partir de que Las pruebas Tiene tres días Para volverle A activar Los certificados ¿Qué del tema De la injusticia? Porque la fuerza Bueno No te resulta Benéfico Para eso existen Los mecanismos De frentas Incluso Vete un amparo Indirecto Si así lo consideras Prudente Porque no sabes Hacientas Cierta el motivo De la suspensión Sí, pero se va a resolver En definitiva A lo mejor En un tema De suspensión En 15 Tres semanas Y en definitiva En dos meses Y mientras Mi evento económico Mi realidad económica De la que yo sobrevivo Y respondo Ante el fisco Ante los versos fiscos De pago de impuestos A mi personal De la nómina Y a mis terceros Clientes, proveedores Y demás ¿Qué va a suceder? Ahí sí como que quedó Muy atado Para el Estado La posibilidad De hacerlo Sin restricción Y sin imputarle Una responsabilidad El Estado Pero sí No muy conveniente Al particular Porque dices Bueno, ¿y dónde queda Mi seguridad jurídica? No te preocupes Vuelves a pedir otro Sí, pero Los tres días Para que me reactivas Se dan Se dan A partir de que quede Para ti En forma Suficientemente Aportada Las pruebas Que me requieres Para que tú indiques Que no estoy usando No estoy Siendo una pantalla De un tercero O una pantalla Una sustitución De identidad Que ahorita tenemos Unos problemas Muy graves De personas Que sustituyen Identidad de otras Para obtener Comprobantes digitales Y venderlos O sea, yo entiendo El Estado En su desesperación De decir Bueno, ¿cuánto de mi padrón Es real? Y ¿cuánto de mi padrón Está siendo usado Mi padrón de Contribuyentes? Para 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 la ley Antilavado de dinero ¿Verdad? De gente que utiliza Máscaras tributarias Para emitir comprobantes Que no son verdaderos O sea, que realmente Hay simulación de acto Detrás de ellos Y bueno, los mexicanos Nos pintamos solitos ¿Verdad? En ese tema Pero a ver, Yola Aquí Lo que Estábamos comentando Bien interesante De la ventanita Que debe de haber Para La notificación Todavía personal ¿No sería más conveniente? Entendemos el alcance De los medios electrónicos La modernidad Etcétera, etcétera Pero ¿No crees que nos llevaría Un poquito más interesante Que la autora dijera Mientras Lo aterrizamos Vamos a hacerlo De manera opcional Los medios digitales De tal manera Que tú me indiques Que pretendes Que te notifique De manera personal O sea, me Tú me envías El correo Donde me solicites Que te notifique De manera personal Para que así Existe el vínculo Y la certeza De que tú Lo estás solicitando De esa manera Ah, claro Por supuesto O sea, sí Podemos hacerle Una notificación Bueno, sí Bueno, sí podemos hacerlo Indicándole que hay Algún evento contingente Pero realmente La autoridad Dentro de sus atribuciones Tiene la libertad De hacerlo electrónicamente Y no sustituirlo Por otra vía Que no esté En el código De la reforma Prácticamente señalado Como tal Pero sí Sí es conveniente Que se abriera Esa posibilidad Que en todos los casos Donde se suplicara Que la notificación Fuera personal Mientras no seamos Sujetos electrónicos No seamos seres digitales Somos seres físicos Entonces localizables Y ubicables En este contexto planetario Somos materia física Somos materia física En todo caso En tanto que se echan dar Y se supone Que puedan todos Contener un domicilio Tributario Para ser notificados Realmente Se puede dar Mira, es tan sencillo Como la certificación Los timbres de la nómina ¿A cuántas personas Las empresas Les han tenido que crear Un correo Su correo Y la persona dice Mire, esta va a ser su clave Y es un dato personal Ahí entra la ley federal De protección de datos Porque el empresario Le realiza Un correo electrónico Que es Que pertenece Solo a la persona Y que le va a dar Su número de clave Porque esa persona Es tan ignorante Que ni siquiera sabe Cómo prender la computadora Y no sabe Que su correo Es altamente confidencial Y no sabe Que puede cambiar Su clave de acceso Entonces tan solo con eso Ahora que Ha concluido el periodo ¿Verdad? De las certificaciones De nóminas De enero a marzo Con obligación A partir de abril Y haberlas emitido En marzo Para no tener problemas De algún tipo De deducibilidad Ni mucho menos De comprobante Entre terceros Seguridad social Y demás Bueno, que va a hacer La persona Con esta herramienta Electrónica Que no le es Identificable Ni correspondiente Ay, qué bueno Que me la dieron Pero pues Ya tengo ahora Un correo Para platicar Con alguien Para platicar Con alguien Pero realmente No sabe cómo funciona No sabe qué beneficios Nunca lo va a abrir Nunca lo va a abrir Ni lo va a abrir En realidad Probablemente Este tipo de personas Le vayan a dar Otro correo En otro lugar Cuando también Cambie de oficio De trabajo Y le digan Bueno, cuál es el correo Ay, ya hasta perdí La clave No puedo entrar No sé No sé Ni dónde está Es la historia De este pueblo Todos tenemos Como pueblos Un ciclo de aprendizaje Entonces yo me pregunto Y me he preguntado Muchas veces Nuestro México Lo lindo y querido Que tiene inserto Varios Méxicos Cuál es su ciclo De aprendizaje Porque el ciclo De aprendizaje De la clase pauperizada Que es el 60% Es más lento Y ese otro 40% Que sí podemos Entrar al tema De la modernidad De la electrónica De los cumplimientos Tributarios Vía electrónica De la auditoría En línea Del cumplimiento En línea Bueno, estamos habilitados Para Pero el otro México No Entonces probablemente Ese otro México Que no paga impuestos Este año Los incorporados Toda esa gente Que no sabe Qué hacer Con la vía electrónica Que no sabe Cómo en julio Va a subir su contabilidad Electrónica Yo creo que El costo De no entender La curva de aprendizaje Va a ser La no recaudación Y aunque se previó Para los incorporados Pero también hay Un gran sector De no incorporados Que tampoco sabe Dónde está parado Y que no va a pagar Nosotros estamos Viendo la curva De aprendizaje En la Lo veníamos platicando En el camino En unos momentos Hace En el sentido De que Oye, hubo menos Recaudación Enero y febrero ¿Por qué? Si esperábamos Más recaudación Tenemos menos recaudación Y es más Que el contexto Es la respuesta A un contexto De curva de aprendizaje Que el Estado No advirtió O sea, la curva de aprendizaje Cuando tú no la generas El resultado es este Hay menos recaudación A mí me preocupa Si cae el precio Del petróleo No suben el petróleo Internamente O sea, internamente Dísel y gasolina Sí Pero el pueblo Está con una recesión Aguda Con un problema Inflacionario Latente Con incrementos En servicios Y con insuficiencia Económica Para enfrentar Sus responsabilidades Entonces Si estamos pasando Un momento difícil No hemos tenido Larga ya Y somos un pueblo Aguantador Pero hasta ¿Dónde podemos Sustituir una realidad? Qué bueno Que hay un cuadro Normativo Diligente Pero qué malo Que la situación Económica planetaria Y la del país Pues no están En igual sentido Ojalá Fuera así Pero sí recordarle Al Estado Que a lo mejor La curva de aprendizaje Debe admitir Puntos de receso De aplazamiento Normativo En tanto el pueblo El resto del pueblo Tiene las capacidades Para incorporarse A la metodología informática Claro Porque pues si no Al rato vamos a tener La respuesta que estamos teniendo O sea El problema no es Que lo estemos teniendo Sino que continúe En el mismo sentido No y aparte Es forzar Es forzar A que las cosas se den En un periodo Que todavía no No estamos preparados Lo vemos Tan solo el primer trimestre Con una incertidumbre jurídica De una disposición miscelánea No publicada Por todos Conocida Para efecto de presentación De avisos Yola Que nos dicen En marzo Todas estas reglas Entraron en vigor El primero de enero Y te las van a conocer El 13 de marzo ¿Dónde está la incertidumbre jurídica? No y no También hablando de avisos Pues sí Es una ausencia De incertidumbre jurídica Y a mí me preocupa Algo importante Nosotros vemos La estructura del reglamento Está mucho mejor Hay una estructura Bien hechecita Pero Creo que podríamos ser Un poquito más sensibles Por ejemplo Tú sabes Que desde hace unos años Se eliminó la posibilidad De presentar los avisos De suspensión En caso de las personas morales ¿Qué está aconteciendo? Las empresas No pueden enfrentar Una fase de liquidación ordinaria No pueden enfrentar Un juicio concursal O un juicio de quiebra Porque el concursal y quiebra Admite un precio Precio que no pueden pagar Porque no tienen recursos Y la suspensión Les daría un respiro Ante el cumplimiento tributario Que es denso Es denso Porque Tenemos que presentar Informativas mensuales Porque Ahora no se trata Simplemente de si pago o no pago Hay que ilustrar Informar acerca De los eventos económicos Son micro declaraciones mensuales Muy amarrados Muy amarrados Hoy día Felicidades Porque estamos en el contexto europeo Alemán y español Que bueno Pero pues Eso implica mayor trabajo Mayor costos ¿Cuál es el costo De la fiscalidad Cuando la plataforma De información Asciende de esta manera Tan transparente Y tan provechosa Para el fisco federal Pero tan costosa Para el particular Entonces Aquí Aquí el punto es Si volviéramos Con la sensibilidad Ok Las personas morales Que truenan Porque no pueden continuar Con un ángulo económico Tan recesivo Y de competencia imperfecta Ok Metemos el aviso Mientras tienen la ocasión De continuar Pero si el aviso Dice Para ellas no funciones Y permanece en la vía reglamentaria Para las personas físicas Pues seguimos con el problema De mantener un monstruo Porque la gente En México Así como Genera paternidades Y maternidades irresponsables También empresariales Genera las empresas Y luego no las atiende Las abandona No se ocupa De su producción Ni se ocupa De su cumplimiento tributario Entonces Somos un pueblo Un tanto Sí Irresponsable En el tema Nos movemos Todavía como Pueblo antiguo Pueblo más igual Y esperando que el Pipiti Le diga O el Tlatoani Cómo actuar Sin mayor conciencia Ni criterio Ni capacidad crítica Pero bueno El resultado Lo estamos viendo ¿Verdad? Y no es un resultado Satisfactorio No para nosotros Que hemos vivido Largos tramos De tributación Yo sé Que se hace El mejor esfuerzo No vamos a decir No es un buen esfuerzo No Sí Es un buen esfuerzo Lo que estamos haciendo Es acotar Puntos Que estamos arrastrando De antaño Y que no nos hemos detenido Ay no Si no puede Con la empresa Que la cierre Oye espérate Hay una realidad Hay una realidad Y que se peguen De brincos Que haya gente valiente Que quiera abrir empresa todavía Porque hay gente que dice No sabes qué Yo no abro empresa Mejor me manejo De otra manera Y eso Esa otra manera No nos conviene Como país Entonces a mí me conviene Y nos conviene A todos Que la gente Se active Y se active En la legalidad No en el tramo De la ilegalidad O del subterfugio De la subeconomía Esas economías No dan tributación El mínimo del Estado Es el tributo Un tributo Que esperamos sea justo ¿Verdad? De ahí teníamos Un aprendizaje antiguo Dar al César Lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Entonces Bueno Pero un César justo Entonces un César Que exija A todos por igual Ahorita nos estamos viendo Con un César Que no admite Que hay una parte De la historia De este pueblo Que no está capacitado Para aceptar Toda una estructura Electrónica Que no puede Porque no tiene Las herramientas económicas Ni el conocimiento A lo mejor Me tendría la pena Volver a revisar Ese punto Por parte de las entidades De las autoridades Para una propuesta De mejor alcance Yo sé que hay un compromiso Político De no tributación Pero a lo mejor Hay un compromiso Sí con la sociedad Acerca de un sí cumplimiento Con opciones De mejor alcance Para ella Entonces Hay que analizarlo ¿No? Claro Bueno Para cerrar este punto De Hablábamos ya Dentro de lo que es Medios electrónicos De los certificados Que se dejan sin efectos Y de la obtención De un nuevo certificado ¿Hay que aporte Al reglamento Y nada más Está delimitando Lo que la ley dice ¿O aporta algo más? Sí bueno El tema es que Si te aporta el tema De que cuando quieras Renovar tu certificado Tendrá tres días La autoridad A partir de que Tú lo solicites Supuestamente Para autorizar El que se puede emitir El nuevo certificado Cuando te ha sido suspendido Pero en realidad Dice tres días A partir de que cumpla Con los comprobantes Y requerimientos Que la autoridad Te requiera Oye Y si no hay suficiencia Tú me pediste Los comprobantes Ya te los traje Ah no Pues fíjate que ahora Necesito que me traigas XYZ Y cuando regresas Te dice Ah ahora Doble X Doble Y Y doble Z Cuando yo esté satisfecho Serán los tres días El cómputo Eso es peligroso Porque a lo mejor No se da nunca ¿No? Oye Tengo tres meses Viniendo Ya te traje toda la documentación Y resulta que aún No admites la renovación Pues yo te diría Preséntalo por escrito Te tendrías que esperar Tres meses La constitución Indica que ante un acto De petición En la suficiencia Son tres meses ¿Qué? Tres meses después Te vas a subir Porque el octavo Constitucional Derecho de garantía De audiencia No se te ha otorgado Eso puede llevar Al quebranto A cualquier persona ¿Sabes qué? Abro entonces Otra persona jurídica Ante el notario Que al cabo que indica Que son 24 horas Después de que constituyas La empresa Para que el notario O tú desde alta En el padrón fiscal En el RFC Que trae todos los puntos Que se contienen En el reglamento hoy día Y ya pueda yo operar Bajo otra denominación social Porque yo no voy a esperar Tres meses A que la autoridad Consciente Que me admite Volver a emitir Mis comprobantes Electro Yo ya quebré Yo ya cerré O sea La movilidad económica No se da en los tiempos De la autoridad Se da en los tiempos De la demanda económica Entonces ahí Si puede haber problemas Y no es cuando El sujeto está ubicado Ya lo ubicaste Ha venido a pedirte Que la renovación No es un trial No está usando Una pantalla Entonces si ya lo identificaste Admite que inmediatamente Se renueve su posibilidad En tanto se resuelve La condición De la emisión De los anteriores comprobantes Esto a lo mejor Si crea conflicto Con la persona Que se le haya suspendido La emisión De su comprobante electrónico ¿No? Porque no podemos aceptar Que una injusticia En nombre de la justicia O sea Tiene que haber una justicia En nombre de la propia justicia Entonces Es que es el tema De revisar Si realmente Este punto Del reglamento De decir Ah Tres días A partir de que cubran La suficiencia De prueba Y que yo Admita que sí Que no se violenta El 69B Que no eres Una pantalla De ningún grupo Delictivo O que si realizas Los eventos O no vendes comprobantes Oye espérate A lo mejor Eso lleva mucho tiempo Y yo necesito operar Ahorita Porque Porque me das 24 horas Para emitir El comprobante De un evento económico Y que si la gente Me sigue depositando Y que si yo Sigo prestando El servicio Entonces Ya me ubicaste En reglamento En una infracción Porque dice Te doy 24 horas Para que emitas Tu comprobante Electrónico Oye pero Me suspendiste Los comprobantes Tengo que emitir En 24 horas Y por comprobante Tengo una sanción Y además Y hasta clausura Clausura Y si no Un tema penal Entonces Ok Voy a aprobar Que me suspendió La propia autoridad Responsable Pero eso me Admite Un catálogo De problemas Un derivado Un problemario Derivado De De una actuación De la propia autoridad Entonces yo Opino Que habría que Revisar Con puntualidad O sea Poner una normativa Interna Esto se puede resolver Con una normativa Interna Criterios correctos Es decir A ver Autoridades Ya salió En el reclamiento Muy bien A los locales Les indicamos Que en la atención Hay contribuyente En este tipo De temas Estos son Las hipótesis Y de esta forma Puedes resolver Para no dejarlo En un criterio abierto Donde la persona Que activa el tema Queda con libertad De criterio Y dice Ah bueno Yo soy empleado Del SAT En este momento Me constituyo El rey De mi ventanilla Y como mi ventanilla Es la ventanilla Electrónica Y para mi No hay soporte Suficiente En todo lo que ha traído Le voy a seguir pidiendo Entonces creamos Microfeudos Con reyes despóticos Porque su acto En si mismo No está regulado A lo mejor Aquí la autoridad Lo que puede hacer Para resolverlo A nivel interno Es crear una metodología General A nivel república Para que no haya feudos Donde una local Considera que estos Son los requisitos Y otra local Esta sea En los requisitos Que sea una normativa Nacional suficiente Para que todos Limiten sus actos A cosas correctas Para que no vivamos Lo que hemos vivido En otros contextos La liberalidad De la autoridad Y los deseos Funestos De los contribuyentes Que bueno Ya no saben Qué hacer Para resolver su tema Muy bien Yola En el tema De contabilidad También ahí Hay disposiciones Interesantes Del reglamento Sí Yo creo que Es la primera vez Que vemos En el contexto Reglamentario Un orden Hay que aplaudirlo Tú y yo sabemos Que nuestra parte De contabilidad Con las normas Internacionales De información financiera Ya se hace Es necesario Desde hacía muchísimos años Que se acotara Lo que la autoridad Considera como parte De la contabilidad Y más actualizado Obviamente más actual Ya es muy cuidadosa Ya no habla De principios De contabilidad Ya no habla De normas De información financiera Ni de normas Internacionales Los felicito Porque aquí Había En la vía Reglamentaria Problemas En cuanto a las voces Correctas Que se tenían que usar Que son usos Y costumbres Lo deja en forma Más genérica Nos hace un extracto De lo que Como contabilidad Se debe de considerar Y además Hable un apartado B Que me parece También muy interesante En materia De contabilidades Para señalarnos Que es Lo que La contabilidad Debe de contener Para todos los efectos Y también Está acotando Y Los registros Y asientos contables Se están acotando A lo que Se está Moviendo En los flujos De efectivo Esto es Como la base Es electrónica Mucho de la contabilidad Está sobre un soporte Más que de devengamiento Y de exigibilidad En flujos O cobro Entonces los flujos Actualmente Se dan En sistema financiero Mexicano Entonces Si te está Haciendo una referencia Inmediata ¿Sabes qué? Mantén A disposición De la autoridad De los estados financieros Bancarios Por ejemplo Y en este caso Amárralos 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 Tus actividades económicas A nivel de contabilidad Analítica Con actos Y actividades O sea No sé Si nos está remitiendo A código de comercio Finalmente Un código tan Antiguo De estructura Francesa Del siglo XIX En su capítulo En el capítulo Primero De la contabilidad De los comerciantes Nos sigue Expresando La contabilidad Analítica La contabilidad Por concentración En mayor Los estados financieros La balance General Pero si Nos está diciendo En la vía reglamentaria Cómo hacer Los enlaces O sea Tú me tienes Que amarrar La prueba Del evento económico La prueba electrónica O física Con tu registro contable Y si La prueba es Bajo uno de los principios Ya que sea De vengamiento De exilidad O en este caso De flujo Amárralos O sea Si nos está diciendo Cómo hacerlo Cosa que no se había detenido La corte ha resuelto Que en materia de Usos y costumbres Es suficiente Que el uso y costumbres Exista Y no se introduzca Ni en ley Ni en la vía reglamentaria Pero así como quedó Ahora edificado Vamos a llamarlo así Tiene mayor puntualidad Y contesta mejor Armónicamente Al código Como está ahorita A como venía Entonces Pues sí Creo que Va a haber un mayor trabajo Para la contabilidad De la contaduría pública En mantener Porque te he de decir Que tan solo Se nos dan ahora Cinco días Para el registro contable Si tú te acuerdas Eran dos meses Ahora son Cinco días Con los contadores Nos tenemos que pelear Porque A veces Nos tiene la contabilidad En registro contable Atrasada Hasta medio año Ahora que dijimos ¿Qué crees? Tiene cinco días Cinco días Si la autoridad llega Y tú Traes un desplazamiento Medio hora Cinco días Hay sanción Es más Puedes tipificar Un delito Porque el no tener El registro actualizado Es no tener La contabilidad Entonces De una infracción Va a saltar A un tipo delictivo Y del tipo delictivo En una reclusión Pues yo espero Que el contador Que no se comprometa A ese Vaya a pagar Las consecuencias Y no el representante Legal que le paga Por llevar la contabilidad De tiempo Y de la cual No se responsabiliza Ahí Ahí sí podemos tener Un problema Contadores Está con los bancos Para las entidades Que se están Capacitando En este tema Ojalá que Nuestras autoridades Encuentren la manera De proteger 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 En forma muy importante De la gente Que se divierte Metiendo virus ¿Verdad? En primer lugar Proteger La confidencialidad De la información Segundo Porque ahora Que en julio Hacendamos la contabilidad Yo sí veo Que ese va a ser Uno de los temas Más importantes Y un reto Muy grande Ahí sí Hay que Se acuerdan Que hay que pedir Por las autoridades Pidamos todos juntos Porque de verdad Hacer un diseño De cuál es la contabilidad Adecuada o suficiente Por rubro De cumplimiento Es un reto A ver Solamente pensemos En los que En este año No van a parar Impuestos Los que Los que suben De repecos A actividades De incorporación ¿Cómo lo segmentas? ¿Cómo sabes Qué segmento Debe subir? ¿Qué información Va a ser globalizante? Ah Porque aquí nos señalan En el reglamento Para conocimiento De todos Que si se te destruye Tu información Porque te lo roban Porque hay un Huracán Se lo lleva Volando O un incendio Tienes como siempre Que guardar Tu acta Tu acta Ministerial De lo que Aconteció Pero pasar Por concentración Los asientos ¿Verdad? Entonces aquí decimos Bueno, ¿qué? Va a ser por concentración Digo yo ¿Cómo será? ¿Cómo será? Los tendajones Que han vendido No sé Productos plurales Y que va a ser por concentración Pastelería Por concentración Refrescos Por concentración Dulces O sea, no lo va a poder Aplicar En lo particular Como inventario Esta gente No, pues no saben Inventariar No, no saben Cómo se llama Un inventario No sabe si es por Peps Por Webster No sabe nada Entonces No tiene elección Contabilidad te dice Bajo qué métodos Lo puedes llevar Pero esta gente Si los contadores No se hace La contabilidad pública Se le olvida La metodología Y la sistematización Contable Ya me imagino Nuestro pueblo Bueno Aquí el tema Es que si Solamente tendremos Cinco días Para que esté Actualizado El registro Contable Y si no Va a haber Consecuencias De derecho De hecho Y de derecho Entonces aquí Si le pediría A la membresía Que independientemente De que se certifiquen Los que son públicos También se ocupen De la velocidad De su producción Porque Porque estar en línea Llegar al tema De en línea En este momento Hacemos el evento económico En este momento Se emite el comprobante No 24 horas En este momento Se emite Y en este momento Tenemos en pantalla El ciclo operativo Es un ideal Es un ideal Para una sociedad Totalmente sistematizada Pero no estamos Frente a ella Si Europa Hacemos un análisis De los 32 países Europeos De la Unión Tienen un rezago En comprobantes Electrónicos Yo no quisiera Que pensaran Que somos Un país Hablador Yo voy a hacer Que este país Nahual De Guarache Abierto Y payita rajada Logre lo que no han logrado Los europeos Con una base Científico Importante Si Tenemos milagros Si Y si los aceptamos Y si pasa Pero Pues Tienes que darle Entonces A ese pueblo Pobre Las herramientas Para lograrlo Porque si no Entonces Estamos Hablando En exceso De la realidad De una realidad Que se aparta De un diseño Normativo Que se aparta De esa realidad Tenemos también Que tener seriedad No podemos Pretender Lo que no podemos Lograr Entonces Es un tema De responsabilidades Pero bueno Importante Importante Lo de la contabilidad En materia De avisos Al registro Federal De contribuyentes ¿Qué novedades Encontramos En el nuevo reglamento? Ah ok Miren El reglamento Aclara simplemente Que cuando hay Fecha De la presentación De aviso En una ley Sustantiva Diversa Código Prevalece En la norma Sustantiva Frente a una Norma adjetiva Entonces Atiéndase La presentación Del aviso En los términos De esa ley Sustantiva De renta De IVA De impuesto Especial Sobre producción Y servicios Cuando no hay Fecha Cuando no hay Fecha Dice Tendrás los 15 días Para que tú Lo presentes Cuando no hay Norma especial Pero hay Normas En código Que te va a admitir La presentación Hasta un mes Después Bueno Cuando así Lo señale Código Atiende Al código Fiscal De la federación Hay una disposición Que no alcanzamos Estábamos platicando En la firma A entender A qué se refería Dice Cuando presentes Tu declaración Del ejercicio Acompáñalo De los avisos ¿De qué hablan? Sí 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 Como que parece Un trabalenguas Esa disposición Yo creo Que ahí Les faltó Redacción Porque yo dije Para mí Estaba aclarado Que no había Necesidad De una disposición Embudo Las disposiciones Embudo Y todo lo que No tenga regla Lo metes así Pues ya está 15 días A partir de ¿Por qué me metes Una norma En mudo Que no entiendo? Probablemente La persona Que lo redactó No atendió A su propia redacción Habría que revisar Solo la redacción Para aclararla O bueno Dejarlo Para la poseer De una reforma Reglamentaria Que se está abierta En cuanto En cuanto Seren causales De volverlo a hacer Porque La vía reglamentaria No se había tocado Hace mucho tiempo Porque la vía miscelánea Es rápida De aplicación Inmediata Cuando la publicamos Entonces no había sido Necesaria Pero el reglamento Qué bueno Que se tardó Un poquito más Pero sí Tiene una mejor estructura Claro que sí O sea Y tiene mayor aclaración Claro que sí Que no tiene faltas Geografías No tiene señores Yo estoy muy contenta Por eso O sea Ahí sí Los felicitamos muchísimo Porque No habíamos visto Algo mejor preparado Que esto Y qué bueno Qué bueno que se dio Comentaron Ese artículo Que refieres Ahora por el número Este Funcionario de la Secretaría Y ahora sí Que es lo que quisieron decir Comentaron Lo que quiso decir Según esta disposición Y es que Hay avisos Por ejemplo En renta Cuando tú tienes ingresos Por ejemplo Por donativos Por préstamos Por premios Que tienes que Dar aviso De que lo obtuviste Cuando excede De 600 mil pesos Por ejemplo Y que ese aviso Que ese aviso En el momento En que te lo solicita La declaración anual Ya no es necesario Que presentes el aviso Que eso era lo que pretendían Que se presentara simultáneo Aunque bueno Bueno sí Hay disposiciones en renta Que sí te solicita Que cierto tipo de actividades Se manifiesten en la declaración Del ejercicio So pena De que lo acumules Como ingreso A ver Padres de familia Que dan donativos A sus hijos Por favor Por la ley antilavado De dinero También se lo sugerimos De que como son La ley antilavado No les va a solicitar A ustedes Por ser parte Relacionada afectiva Y con sanguínea Que presenten El aviso antilavado Pero sí Las donaciones Tienen que hacerse Ante notario público Y sí El notario público Va a presentar El aviso de la donación Pero Si se lo dan a sus hijos Cuando son menores de edad O en mayoría de edad Tienen que presentar El aviso en la declaración Perdón Tienen que presentar La manifestación De la donación En la declaración Igual que los intereses Igual que los premios Entonces sería esa cosa Qué bueno que lo acotas Para tales efectos Sí Esa fue la situación Que manejaron Pero bueno Otra cosa Que llama la atención En relación A los avisos En particular La inscripción De la que se fue De contribuyentes De personas morales Con alguna condición Suspensiva Ya se prevé algo Ahí Sí Muchas Fíjense que En la vía reglamentaria Yo creo que es Un muy atinado Felicidades a la persona Que se le ocurrió Porque esto Es real Muchas empresas Tienen una etapa Prooperativa Larga El sector inmobiliario Hotelero Sobre todo Tiene Tiene un Tiene un inicio De operación Una etapa Prooperativa Larga Entonces si hay Una condición Suspensiva En el tiempo Que diga Oye En realidad No voy a recuperar Los IVAs Ahorita Y no me interesa Recuperar IVAs En etapa Prooperativa Yo voy a presentar Mi aviso Actividad de operaciones En dos años Entonces si en dos años Voy a iniciar Actividad Es que bueno Que el aviso Al RGC Del inicio De operación Se desplace En el tiempo Si la conducción Se da Y se da Con anticipación Entonces en ese momento Se presenta el aviso Yo creo que Y esto está A nivel notaría Porque en el nivel notaría En el propio acta Constitutiva Se puede presentar Una cláusula particular De este desplazamiento Entemporal Que bueno Que lo vamos a vivir Que bueno Que nos tocó verlo Esto si Tiene que ver Con gente Que tiene una expertise Especial En el sector empresarial Y además Es real Abrir negocios En la república Bajo una condición Resisiva Nos lleva a un Aplazamiento En tiempo de operación Entonces yo creo Que esto fue muy positivo Que bueno Que se incluyó Es algo nuevo Totalmente nuevo No lo habíamos visto En ninguna etapa En ninguna época Ni siquiera en miscelánea Y si lo sufríamos Y si lo sufríamos Antes Cuando te acordaras Bueno son de pocas pretéritas A lo mejor no Te tocó Pero está chiquito Cuando las oficinas Aquellas antiguas oficinas Hacendarias OFH Teníamos la posibilidad De poner En el aviso El aviso De inicio de operación Con el inicio De apertura De negocio Que era diferente Nos admitía Dos fechas Ok Hoy Te constituiste Pero operas En tal fecha Desapareció Y hoy Lo vemos regresar Lo vemos regresar Y nos da muchísimo gusto Que un tema de justicia Apartado en el tiempo Haya llegado Desplazado Pero llegó Eso sí Muchas gracias Llegó Llegó Hacia adelante Y qué pasa Y qué pasa hacia atrás Bueno A ver Eso Eso bueno Si tenemos problemas ¿Qué sucede Cuando hay un desplazamiento Entre el momento Constitutivo Y el inicio De operación ¿Verdad? Desafortunadamente Desafortunadamente Hubo requerimientos De no cumplimiento De no cumplimiento De obligaciones Por esos espacios Hemos tenido El planteamiento Ese sí Lo hemos atendido Donde se les constituye Un delito Porque no han atendido Han desatendido Los requerimientos De autoridad responsable Y se constituye En un tipo Delictivo Porque no Ha atendido Esto es un desacato Y se han iniciado Por las áreas jurídicas Ante la Procuraduría Las denuncias Por desacato Oye Va a haber un desacato De 452 pesos Por favor O sea El Estado No puede aplicar Recursos necesarios Para perseguir ¿Verdad? Un desacato De 452 pesos Por favor O sea No se puede aplicar así Pero se dio Entonces yo les diría A nuestros amigos Miren Para el futuro Lo tenemos Pero no En la terapia inversa Así es que I'm so sorry O sea Tienen que Ver la posibilidad De cumplir En una forma lógica La insuficiencia Del tema Claro Y ahora También otro aspecto Que llamó la atención Es en relación A los avalúos Nos decía El antiguo artículo 4 Del reglamento De código Que la autoridad Podría En caso de que No estuvieran de acuerdo Con el avalúo Del contribuyente Solicitar Ahora dice Un segundo avalúo Y que prevalece Este segundo avalúo Y dejar habilitado El segundo avalúo Como el correcto Que sucede Si no estamos De conformidad En tema de valores Y tú lo sabes El corredor El notario Habilitado Para admitir valores De cosas Bienes muebles O inmuebles Pudiera Intangibles Que es una super especialidad Pudiera apartarse Los notarios No lo pueden hacer Intangibles Nada más el corredor Entonces el corredor Si puede manejar Valores intangibles Bueno pues Aquí vamos a tener Un problema Un problema delicado Porque En realidad Si yo no estoy De conformidad Con el avalúo Pues tengo que tener Una herramienta Para impugnarlo Para impetrarlo Pues probablemente El recurso Se habilita Lo voy a impetrar No me interesa Pero me va a costar O sea Tengo que Tengo Me va a costar La defensa Y me va a costar Probar mediante Otros peritajes Que me evalúen El correcto Entonces aquí Vamos a tener Un problema Para el tema De los avalúos También se modifica Y tú lo viste A nivel estructural Tenemos todo Un nuevo capítulo Para las garantías Una estructura nueva Para los avalúos De las garantías Para la sustitución De las garantías Para la ejecución De las garantías Para las licitaciones De las garantías Eso sí está ordenado Pero se asume Bueno No hay un reenvío Directo a la ley De tesorería Pero se están asumiendo Posiciones de la ley De tesorería Que eso sí es bueno O sea Qué bueno que recuperan Para sí Puntos de la ley De tesorería ¿Habrá alguna Pregunta Que no haya hecho En relación A lo que has visto De este nuevo reglamento Que me gustaría Que si quieres Comentarla Que yo no te haya preguntado Algo que Por ahí te quede Creo que sí Hay un montón de cosas Pero para cerrar Yo creo que el tema De los acuerdos Conclusivos Es muy importante El 71 Y el 72 Nosotros sabemos Que la procuradora De la defensa Del contribuyente La donde Habrá hecho Un enorme esfuerzo Y miren Queridos Escuchas Y sí Creo que podemos Ya resolver Muchos temas Por la Prodecon Para evitar Saturar Tanto a la autoridad Propiamente administrativa Y en este caso Los contenciosos De temas que se pueden resolver Estando la procuraduría Presente Temas menores Entonces Si se puede solicitar Antes de la última Acta parcial Y lo están acotando Ven Solicítamelo Por favor Y yo estaré ahí presente Para que prueba La última acta parcial Podamos cerrar En mejores términos Una visita domiciliaria En este caso Las compulsas Bueno no son Visitas domiciliarias Pero incluso En el caso de una Compulsa Lo podamos hacer Se van a suspender Los plazos De las revisiones Electrónicas Se tiene que solicitar En el mismo escrito Pero la propia Procuraduría Te está dando el formato Mira Así me lo puedes solicitar Entonces yo creo Que es muy prudente Mira El área jurídica Se reforzó Las direcciones Generales jurídicas De la Procuraduría Y sus adjuntos Han reforzado La Procuraduría En los temas De los acuerdos Conclusivos Y es gente Joven Gente que Está siendo nutrida Con posgrados A mí me da mucho gusto Que la Prodecona Se ha preocupado Y ocupado En contratar gente Con posgrado En fiscal Están conociendo El tema No están improvisados Eso le da mejor calidad En el servicio Y pudieran acudir Acudir a resolver Incluso lo del Seguro Social Que es tan doloroso Porque todavía El Seguro Social Tiene Pues trato Con los contribuyentes Es un poquito De antaño De antaño Del cromañón Pero Se está resolviendo A través de la Procuraduría Los llama a la mesa A ver Venga para acá Oye Ya te resolvió Lo que pediste Yo conozco ahorita De actividades De algunas delegaciones Del Seguro Donde Entrando por un tema menor Le piden información Sin solicitud escrita Y me traes Toda la contabilidad Y los amenazan De que si no se los llevan No cierre este tema Y les abren Una auditoría inmediata Bueno En el Seguro Como la calidad técnica De la gente No hablo de la calidad De la persona Quiero que se distinga La calidad técnica De la gente Es muy deficiente Actúa con mucha Ay pues Que diríamos Con mucho exceso ¿No? Vamos a llamarlo Con mucho exceso Abuso De su calidad de autoridad Y las empresas Y los que los atienden Son dolientes De esta actividad Entonces La Procuraduría Está actuando bien Los está llamando A la mesa Y limítate A lo que pediste Resuélvelo Porque está resuelto ¿Quieres realizar Un nuevo acto? Hazlo Para eso existen Las normas Para que se cumplen Pero no tengas excesos Yo creo que ahí Al Seguro Social Le falta muchísimo Yo creo que el sindicato No sé El compromiso Que tenga con este país Pero Debería de También de Entender que hay Normativas de cumplimiento ¿No? Y de permitir Que la gente Que es tremendo Ir a las delegaciones Esto ha sido Del Seguro Social Y dices Bueno Qué barbaridad Bueno Hasta ahí me limito ¿No? Qué barbaridad Pero sí Entonces aquí Ya se nos está Le está haciendo Apuntamientos De en qué momento O hasta qué momento Se puede solicitar El apoyo De la Procuraduría Yo creo que la Prodecona Estaría dispuesta A negociar Incluso con el propio SAT Mecanismos alternos De mejor provecho Y en las áreas Internacionales Los hay De sistematizar Todo el servicio Ahí sí De lo que pudiera Apoyar A que el contribuyente Tuviera herramientas De mayor diligencia De resolver el caso ¿No? No tanto físicos Sino electrónicos Y creo que por ahí Va el tema ¿No? Para cumplir Con el Mientras no No quieran Que sea digital La persona Todavía no se puede Hacer un plano digital Somos personas físicas Ser en términos físicos Para la solución De casos A planteamientos De unidades de carbono Que somos las personas Tal vez pueda resolverse Tenemos que recordar Que la dignidad humana Está sobre todas las cosas Claro Y que toda la norma Humana Se diseña Para actividades Que controlan Y limiten La actuación humana Pero un tramo De dignidad Ojalá no lo olvidamos No nos olvidemos Que la persona Es el ente central De todas las actividades Alrededor de ella Y que podamos En provecho De esta humanidad Llegar a Conclusiones De cumplimiento En todos los sentidos Pero adecuados Mesurados Atendiendo las realidades Y que podamos Subsistir en sociedad Y que no se hable De un quebranto De un esquema De facto De derecho Eso es muy delicado Porque entonces Que vamos a hacer Pero bueno Tenemos un nuevo reglamento Aplaudamos Que ya ha sido publicado El 2 de abril Para aquellos que no Lo han visto En el diario oficial Por favor se pueden Repetir en las páginas Que les convengan En el diario físico Al 2 de abril Inició su vigencia El 3 de abril Ya lo tenemos en casa Ahora sí Ya podemos trabajar Y amarrar código Con su nuevo reglamento Pues Yola Desafortunadamente Tenemos que terminar Nuestra charla Encantado De haber platicado Contigo como siempre Muchas gracias Por la oportunidad Bueno Gracias a ella Antes de cerrar el programa Permíteme entregarte Un reconocimiento A parte de GBA Ok Y el cual El cual dice así Si me permites Leerlo GBA Consultoría de Capacitación SC Se enorgullece De entregar El distinguido reconocimiento Por su participación En el programa Los mejores fiscalistas De México A la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero Por su destacada Trayectoria profesional Por su invaluable Ejemplo de capacidad Sabiduría Y competencia Aplicada Al ejercicio De la consultoría fiscal En México Firman al calce Contral público Ángeles Manujano López Y contral público certificado Andrés Sávila García Abril 2014 Yolanda pues Enhorabuena Y muchas gracias Como siempre Felicidades Gracias Gracias Lo recibo con gozo Muchas gracias Por este detalle Bien amigos Pues con eso Nos vemos por terminar El programa del día de hoy Los espero Hasta el próximo programa De los mejores fiscalistas De México Muy buenas tardes Es así como presentamos Una emisión más De los mejores fiscalistas De México Esperamos contar Con su presencia La próxima semana Bienvenidos a la próxima semana Gracias por ver el video.